En este momento, el fuerte partido, el primer partido del año, el torno cultural, y el premio de Múnichas Ocas. Hay que apuntar a la fe de nuestros jugadores, hay que apuntar a la fe de los jugadores, hay que apuntar a la fe de los jugadores, que apuntar a la fe de los jugadores, que apuntar a la fe de los jugadores. ¡Ese aplauso, que se apuntan a todos los jugadores! ¡Gracias!